Mi nombre es George Hola soy Plieger Nooo Nooo Me acabo de tirar el asiento de transportador Fiam 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 Nooo Ahora me acabo de triturar Me estoy tirando la tritura de transportadora Ah Y ahora se me lleva el prototipo Y ahora se me lleva el nuevo prototipo No Listo No, yo no me metes el prototipo Para, para Daniel Hola soy el Lumpa Lumpa Y hoy estamos acá Soy Duque Ahora estoy esclavizado Ahora estoy esclavizado Hola Amelia Ya Dame una pista aquí ¿Cómo has adivinado que era Canop? Porque soy azul Hola niños Ahora viene Canop Voy a por alguien Para comer Ayúdenme Ayúdenme A comerme He De la De la Muy bien, y ahora sí Acabaré el vídeo No se puede ver la cara